Mientras estamos trabajando con nuestro móvil en vivo, cuando hay una novedad, va directo a prioridad del móvil. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Mal. ¿Qué hiciste, Pablo? Yo no hice nada. No hiciste nada. No hice nada. O sea, todo esto es un run-run, todo esto se está sobre exagerando, todo esto está... Vos la viste como está tu mujer, digo, está golpeando la puerta a tu cuñada o a tu amante. Cuando digo tu mujer, no sé quién decir, si decir Silvia o decir Marcela. No, 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 no. Silvia, Silvia es tu mujer. Fue mi mujer y es mi mujer y va a ser mi mujer siempre. ¿Por qué pensás que está así? ¿Por qué duda de vos? ¿Por qué es una persona insegura? ¿Qué le pasa? Últimamente. Últimamente está así. Últimamente me empezó... Siempre es una mujer celosa.